Seguimos con Manolo Márquez, entrenador de fútbol, experiencia en primera división, experiencia internacional en canteras, una fuente de sabiduría futbolística inagotable. Y hay algo que quiero comentar con vosotros que es los roles en fútbol, cómo ha cambiado las funciones de los jugadores en el fútbol moderno. Vamos a verlo. ¿Qué es el portero para parar? Y tener un repertorio, un catálogo de funciones más amplio. Por tanto, yo creo que estamos pasando de un fútbol de posiciones a un fútbol de funciones. Porque ya no es lo mismo un lateral derecho del Valencia, que un lateral derecho del Barça, que un lateral derecho del Manchester United. Por tanto, no sé si tú crees que esa especialización se está perdiendo, porque cada vez se necesita un jugador más multiusos o que haga más funciones. Y se está perdiendo seguramente el Michel que ponía buenos centros o el típico media puntita Yalmiña que te filtraba pases. De estos ya cada vez hay menos. No sé si tú ves alguna explicación a esto. Bueno, es difícil. Es difícil porque en realidad el fútbol lleva 100 años prácticamente. En competiciones hablo, es anterior todavía. Y es evidente que, por ejemplo, mi padre le preguntaba, ¿cuál es el mejor jugador de la historia? Y él decía Di Stefano. Dice, porque es el único jugador que veo que coge la pelota en su área y mete gol en el área contraria. Entonces, es como todo el mundo. Yo voy en contra de todo el mundo. Todo el mundo dice que Messi es el mejor jugador de la historia. Yo no. Yo creo que es imposible calcular quién es el mejor jugador de la historia porque en cada uno tiene su momento. Me gustaría haber visto jugar a Messi sin cámaras. No sé si hubiera durado, o a Maradona con 20 cámaras, a ver si no hubiera durado los mismos años que Messi. O con la hierba por aquí a la altura de la espinilla. Efectivamente. Esto es como el ejemplo del atletismo. Usain Bolt es el mejor velocista de todos los tiempos. Evidentemente sí, porque es el que mejor marca tiene. Pero los medios de entrenar, a lo mejor Carl Lewis hubiera sido mejor o Jesse Owens en el 36. O sea que esto no se puede saber nunca. Para no oírme demasiado de tu pregunta, que ya me he ido bastante. Por tanto, esto es un poco hacia dónde está yendo el fútbol. Por otra cosa es si te gusta más, si te gusta menos. Y otra cosa es si realmente tiene lógica o no tiene lógica. Cuando yo entrenaba de niño o más mayor, siempre me habían dicho que donde yo necesito más espacios es en la espalda de la defensa contraria. Ahora mismo, extremos a pierna cambiadas, van todos para adentro, delantero-centro ya está ahí situado, suben los laterales. Para mí muchísimos menos espacios. Los laterales suben siempre. Es decir, es una cosa que ya la tienen interiorizada. Hablábamos un poco antes del entendimiento del juego. Para mí entender el juego es cuándo tengo que subir y cuándo no tengo que subir. Es que perdona Manola, yo recuerdo, he pasado por canteras como la del Español, que es una cantera poderosa. Se decía siempre que cuando el lateral derecho sube, el lateral izquierdo, siempre está en el centro del campo. No puede subir. Y lo que vemos ahora es que los dos laterales suben y quien se mete, por ejemplo, es el pivote defensivo. Es decir, todo esto es una manera de intentar buscar ventajas donde no las hay. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en salida de balón, y yo me estoy dando cuenta, si vosotros no lo habéis visto, os recomiendo ver un partido del Villarreal B, donde está Miguel Álvarez, que para mí en salida de balón, yo no sé cuántos entrenadores habrá en España como Miguel Álvarez, de cómo él utiliza centrocampistas para sacar el balón. Es decir, saco centrocampistas de la zona ancha para meterlos en salida. Si no lo puedo meter entre centrales, lo meto de lateral. Athletic Club de Bilbao, que es un equipo que este sí que es de juego muy directo, este año le he visto con Garitano a Manolo meter a los dos pivotes en la línea de salida dos centrales. Dos pivotes y laterales prácticamente como extremo. Es decir, que ya hay que ir buscando la manera de sacar el balón desde atrás, cada uno con sus virtudes. Si lo quiero sacar escalonado, tengo que meter piezas escalonadas. Si lo quiero sacar directo, tengo que atraer al rival para limpiar un poco la zona y que en segunda jugada me aparezca gente para recogerla. Por lo tanto, portero, defensas, centrocampistas, salida de balón cada vez mucho más elaborada o cada vez más sofisticada. Yo no sé si va al caso del Villarreal parecido. Hace poco estuve viendo al Girona con Martí, otro pivote de cuando él jugaba. Y la salida del Girona era con los dos laterales totalmente abiertos. Y cuando salían por la derecha, los dos centrales, uno en el medio, el otro en la derecha, lateral derecho totalmente abierto. Y uno de los pivotes venía a hacer como de... O sea, venía, pero en vez de al medio, venía a la izquierda. Y el lateral izquierdo era el que quedaba abierto. Es decir, cada vez se buscan más maneras de esto. Y también muchas veces al final lo que vas haciendo es atrayendo. Porque ahora recuerdo el Madrid cuando vino ahora al Camp Nou no hace demasiado. Prácticamente se emparejaba hombre con hombre. Y entonces Ter Stegen incluso buscaba, al principio le salió, al final no, pasar, jugar directamente con Luis Suárez. Le salió bien las dos primeras veces. Luego Suárez fue un desastre. Primer toque de Suárez fue horrorosa. Lo que pasa es que yo también pienso que está muy bien ese trabajo, pero luego, cuando recibe Luis Suárez, luego qué. Entonces ahí es donde un poco... Yo creo que estamos... Veo muchos equipos que tienen trabajada la salida, pero luego qué. O sea, qué hacemos después de... De que el primer pase llegue. La salida de balón tiene que ser una herramienta para ir a algún sitio. Es decir, no tiene que ser el objetivo. O sea, sacar el balón no es... He sacado el balón, qué bueno soy. Sacar balón es para darle ventaja a gente en zona ya definitoria. Liberar a gente, hablábamos antes de la sociedad, como Odegaard. Esto también lo recomiendo. Porque siempre ese chico recibe libre. Siempre está solo. Qué suerte tiene. O los rivales no lo entienden. Hay un mecanismo para que él reciba libre, especialmente en el sector derecho, tres cuartos de campo, levante la cabeza. Es decir, todo esto, saco el balón, meto a un pivote atrás para que ese balón llegue libre al bueno. Y esto Álvaro Benito lo decía en el último vídeo que hizo. Pero mi objetivo como entrenador tiene que ser que el bueno del equipo reciba en circunstancias favorables. Y no nos olvidemos una cosa. Y oriente el control hacia adelante. Porque si vuelve a parar el balón y se vuelve hacia atrás, no has ganado nada de lo que querías ganar. Entonces, vuelvo a repetir. Los extremos por dentro... ¿Esto te gusta? Los extremos... A mí personalmente ni me gusta ni me disgusta. Yo creo que hay momentos para todo. Pero a mí me gusta... O sea, normalmente... No sé si llamarle romántico o alguno le llamarán anticuado. A mí me gusta más el extremo derecho diestro, el extremo izquierdo zurdo. Me gusta que el lateral suba cuando tenga que subir. Cuando tenga la oportunidad del dos contra uno. Me gusta el equipo bastante... Bueno, soy un amante del orden, ¿no? O sea, entonces me gusta el equipo bastante ordenado. Si juego con un medio centro, bien. Pero si juego con dos, me gusta que uno sea de incorporación y otro sea más de... De quedarse, ¿no? Entonces, pues bueno. La verdad es que... Evidentemente que respetamos todas las maneras de jugar a fútbol, por supuesto. Pero yo creo... Yo creo que a lo mejor no hay un estudio muy, muy profundo del por qué se hacen las cosas. O sea, y te basas mucho en el nivel y la calidad del jugador. Hay que decir, decíamos yo, sinceramente, que un extremo derecho esté a la derecha... O sea, no invalida que haya un dos contra uno del lateral. Es decir, el lateral puede subir tranquilamente aunque el derecho esté a la derecha. Otra cosa es que le gusta estar siempre pegado a línea de cal. Hablamos antes de especialistas, Manolo. Por ejemplo, el Mitchell de turno. Valor a banda, centro lateral. El Hugo Sánchez de turno. Treinta y pico goles al primer toque en una liga. Es decir, especialistas puros y duros. Jugadores que son, digamos, una figura clara de un tipo de juego. El media puntita, el 10, cada vez hay menos. Seguramente porque el 10, por definición, el que es creativo, tiene la parte del cerebro desarrollada de la creatividad. La disciplina la tiene más baja y eso suele pasar. No sé si esto nos está quitando algo de ilusión o de pasión o de sorpresa en el fútbol. Es decir, muchas veces, en primera especialmente, yo ya sé lo que va a pasar. Si yo he visto muchas partes de primera, cuando la recibiste, ya sé lo que va a hacer. Cuando la recibiste, ya sé lo que va a hacer. Como que quizá está algo mecanizado. Yo, para mí, el fútbol es como una pescadilla que se va mordiendo la cola. Antes estábamos hablando de que no hay regate. Pero también estábamos hablando de que los defensas de ahora, antes eran o altos y lentos o bajos y rápidos en su gran mayoría. Ahora son mucho más atléticos, son mucho más difíciles de superar. También es cierto. Es decir, que por un lado podemos decir que no se practica demasiado el regate. Pero por otro lado podemos decir que no. A lo mejor, para contrarrestar esto, que los defensas ahora están mejor preparados. Pero esto es como todo. Yo, por ejemplo, es verdad lo que dices. Ahora nos gusta que el portero inicie el juego, que los laterales estén muy abiertos. Aunque para mí lo importante sigue siendo que el portero pare. Más que que juegue con los pies. Si juegue con los pies, todavía mucho mejor. Exactamente. Pero lo importante es que pare. Entonces, pues bueno, un poco vuelvo a repetir. Para mí es mucho, va en función de las modas, del entendimiento del juego de cada entrenador. Y realmente pensar que seguramente de aquí a un tiempo volveremos a ver cosas nuevas. ¿Tú crees que ahora, en clave, si selección española quizá, puede ser, cuando ya no tengo a Iniesta, no tengo a Xavi, Busquets le tenemos, pero bueno, va ganando años, ¿no? Como todos, evidentemente, no va a ser menos. ¿Tú crees que se puede volver a imponer un estilo de juego de someter al rival con el balón? Es decir, posesiones muy largas, 70% de balón, dominar al rival con balón. Si me enfrento a un rival como es Inglaterra, como es Francia, como es la propia Bélgica, que tiene músculo, tiene explosividad, que se siente cómodo incluso sin el balón. Que esto es otro añadido más. Generalmente, en el fútbol jugamos porque hay una pelota por medio, pero hay equipos que han conseguido, equipos campeones que han conseguido estar cómodos sin el balón y que incluso son más peligrosos cuando no la tienen que cuando la tienen. Pero cuando no la tienen, están replegados o una vez te la roban, son capaces de llegar arriba. ¿Crees que el fútbol de posesión muy larga, el fútbol de tener mucho balón, tiene recorrido ante equipos tan bestias físicamente como este? Tienen recorrido si la posesión tiene sentido. Si la posesión no tiene sentido, tener la pelota en tu campo es tener una posesión estéril, sin demasiado sentido. Tiene sentido si realmente, pues esto, ¿no? Yo, por ejemplo, el famoso Barça de Guardiola que todo el mundo ensalzábamos, porque no había para menos, era mucho mejor sin balón que con balón. Tardaba muy poco tiempo en recuperar la pelota y luego tenía un juego de área, bueno, yo le llamo juego de área, que esos pases, casi casi en el área, un toque entre los jugadores. Tan precisos y tan rápidos que no los vistadores. Pues realmente excepcional. Pero es verdad que también, pues si te vas a la fútbol de actualidad, no solamente Francia, sino por poner un ejemplo de actual, el Cádiz, que es el líder de la segunda división, no sé si es el segundo o tercer equipo, con menos posesión de la categoría. Es que Cervera ya es muy así, ¿eh? Sí, siempre ha sido así. Siempre lo ha dicho él, además, ¿eh? Siempre ha estado ahí, incluso haciendo play-offs, quedando fuera. El año pasado creo que quedó fuera en el último partido de play-off. Este año ya veremos si no se le va a hacer un poco larga la liga, porque ya veo que los de atrás empiezan a recuperar, pero es un equipo que sin tener el balón, pues, con contraataque, porque tiene bandas rapidísimos y balón parado, porque es un equipo muy potente. Centrocampistas muy llegadores. Muy llegadores, como Alex Fernández y esto, pues, realmente, pues, al final se trata un poco de hacer lo que tú crees, lo que sí que es verdad, y te doy la razón que tú comentabas antes, es que es mucho más fácil hacer esto que lo otro, ¿no? Por eso, en el fondo, yo en el tema del Liverpool, que será un capítulo aparte que ya llevarás, pero yo creo que yo no estoy tan de acuerdo en lo del Liverpool. Yo creo que el Liverpool es un equipo que maneja muchísimos registros. No solamente es un equipo de fuerza y un equipo de transiciones rápidas. Es evidente que destaca por eso, pero que sabe hacer muchas cosas. De hecho, como conclusión final a este vídeo, donde hemos hablado de roles, de funciones por delante, de posiciones, de cómo un jugador se tiene que adaptar a esos contextos. Hemos hecho mucha referencia a la entrevista con Guardiola, que la pondremos aquí para quien la quiera ver. Yo le pregunté, ¿cuál es el mejor equipo al que tú te has enfrentado? Es decir, el antídoto Mourinho, el Dortmund de Klopp contra el Bayern, que le sacó algunos títulos, y me dijo, el Liverpool de ahora mismo, al que el City le ganó la Liga, recordemos, 98.3 City, 97 Liverpool, solamente un partido perdido de los Reds, es el mejor equipo contra el que yo me enfrenté. Porque ya ha pasado de ser contragolpeador, jugar en estático o posicional, como se suele decir, a tener balón, a defender alto, a defender bajo, a ganar balón parado, calificado. Te puede hacer el gol de tantas maneras diferentes, que seguramente sea el equipo más poderoso con el que me he enfrentado. Y esa respuesta me sorprendió, porque él le da también, a lo que tú dices, mucho valor a, no solamente ir y volver, sino que también conocimiento del juego y pozo futbolístico. Por tanto, bueno, gracias por estar con nosotros en el canal. A vosotros, un placer. Y suerte para el futuro. Muy bien, muchas gracias.